Bueno, comencem, comencem después de publicidad, como os diría yo, y esas mans que nos han hecho ahí, pues yo no sé, malabarismo, no sé, yo diría magia, yo diría magia, y bueno, pues tenemos a un gran mago así, Germago, pero Germago es el nombre artístico, él es Germán, y yo después os diré como el vais a conocer, la verdad es que va a ser todo un luxe esa noche, y bueno, y así enseguida, pues, ha acudido, un placer. ¿Ve todo? Perfecto, ¿eh? Sí, sí. ¿Te traves bien? Sí, yo estaba bien. Plenes, plenes facultades, espera... Sí, yo creo que... ¿Sí? Sí, todo bien. Bueno, abans d'això, yo me agradaría que le diguierais, porque yo sé que todos tenéis siempre una tendencia a la hora de la magia, o sea que uno, pues, no sé, ilusionisme, atrestar... ¿Tú, quina es la teua especialidad? La meua especialidad es sorprender. Sorprender. Bueno, pues a mí ahora me sorprendrí es cantidad si me digueras... El piriemar, el piriemar. El primer truquet que vas a hacer tú de magia, ni te'n recordes. Bueno, sí. Las que tants, ¿no? Sí, sí. Es més, mira, si jo, frote, apareix una baralla. Y en realidad es el primer choc de magia que yo voy a depender. Fixa't, yo tenía 7 años. ¿Veis, es una baralla? Tenía 7 años y estaba en la escuela. Y me dice la profe, tenéis que hacer un colage o lo que queráis, para el final de trimestre presentarlo. Y digo yo, profe, ¿yo puedo hacer una baraja? Y me dice, sí, claro. Era una escuela bilingüe. ¿Parlas en inglés? Y yo, pero lo tenéis que presentar en inglés. Ahora no voy a hablar en inglés, ¿no? Pero digo yo, mira, vaig a hacer esta baralla, 4 de tréboles, un buen trabajo, ¿eh? Un buen trabajo. Sí. Y mira, lo bueno es que a mi compañero le dien Richard. Y Richard fea las rochas, yo fea las negras, y al final, total, que al final, mira el dorso. El dorso estaba súper chulo. Uy, el dorso, el dorso no te pérdida, ¿eh? No te pérdida. Yo no sé si están enfocando, ¿verdad? Se ve ching claramente. Entonces, me van a dir, bueno, cuando vas a presentar el trabajo, y me dijeron, bueno, ¿y por qué no haces magia? Digo, uy, yo solo he hecho las cartas. Pero mira, vaig a hacer un choc. Digo, usted que es la profe, usted que es adulto, le vas a decir, mira, fíjate bien, es el 2 de picas, 2 de piques, ¿no? Si tú agarras el 2 de piques, fíjate la mano, ahí sí, y chasqueche, mágicamente, se transforma en el 2 de diamantes de adulto. Pero si agarras y toques la baralla, pum, al chasquechar, también, pero, totatotatota, totatota. Bueno, imposible, ustedes se han fijat, yo no sé, y... Pero espera, que ni había mesa en cara, ¿sabes? Me dije la profe, ¿y por qué no me adivinas la carta? Yo, mira, vas a hacer una cosa, bueno, no, no, me achudes, ¿no? Sí, sí, claro. Yo a chapas las cartas, y cuando tú buigues, me deténs, ¿vale? Ya. La carta que queda ahí, yo te voy a explicar, la que queda ahí, ¿vale? Cuando tú buigues, me dios para. Una otra. Una otra vega. No, totat. Cuando buigues, me dios para. Ya. Sí, mira, a ver. ¿Sí? ¿Te lo recordás? Sí. ¿Sí? Vale, yo vaig a intentar adivinarla. Me diqué la profe, si la adivinas, sobresaliente. Digo, uy, vaig a intentarla. Tua carta es rocha o negra. Vaig a ver, ¿no? O rocha o negra. No, pero es negra. Segur, negra. Negra, impar, de piques, el chat de piques. ¿Era? ¿Cómo saps tú eso? Mira, soy mar. Yo me vaig sorprendre también, era, molt menú, ¿sabes? Y va a decir, profe, es que usted ve, claro, usted ve la baraja con ojos de adulto, pero en realidad somos todos pequeños. Y va a decir, mira, si paso la mano así, se transforma en la baraja que va a ser, es y será de chiquets. Moltes gràcies. ¿El teu treball? Sí. Bueno, yo la veritat, la veritat, es que yo vaig a aplaudirlo perquè li hace de categoría, yo no sé, eso es magia, magia de veres. Es magia. El primer truc. ¿Eso es el primer truc? Claro, el primer truc que tú haces en el colegio. Sí, 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 sí. Moltes veces nos dicen, oye, ¿por qué no te doy un billete y lo transformas en uno de 500? A mí me agradaría una cosa. Conta. Que es que con hoy casi casi se nos despedimos de así, un becari que ha estat y que realmente encara está y va a continuar estando por así y tal. Javier, a mí me agradaría que Javier Albert, que está por ahí, pues que entrara así, entrara porque nos ayudara también a ver si series capaz, series capaz de colaborar de mis dos y adivinar el tema. Yo, te lo digo, ya teníamos así a Javier, Javier Albert, que bueno, un gran becari y que acaba, pero que va a continuar en vosotros, va a continuar en vosotros encara per un temps. Javier, anem tú y yo, anem a posarlo, perquè a mí sí que m'ha fet ahí y tal, pero ya en cuatro mans es difícil. Ah, vale. Si anem a fer algo, tens ahí dinerets o algo y si no, no pasa res, l'adult, l'adult. Bueno, yo un euro te puc deixar, eh? Lo que pasa es que yo, Dios, lo que pasa es que crea mis diners, ¿sabes? Entonces, para no cremar los diners, yo ya vengo preparado y a dud, mira, unas monedas, a dud, cuatro monedas, son mig dólares, ¿per qué? Son un poco más gran que los euros, ¿sabes? Es una, dos, tres y cuatro. Sí, mira, fíjate ahí el este del... Me molaría que examinares tú eso y que tú me examines a mí. Vale. Es broma. ¿Vale? Manolo, posa una monedeta ahí. Una, una. Posa dos, posa tres y posa cuatro. El otro día, frente a esta actuación, una boda, me diuen, es que los magos utilizáis las mangas. Digo, claro, como cualquiera, pero para taparme. Pero, pero, ¿no oí? No, yo vaig a fer en les manegues de las remanguetes. Mira, me vas a tocar, ¿sí? Fíjate. Toca, toca, está. Sí, sí, toque, toque. Fíjate. Cuatro monedes. Es dio el shock de les monedes viacheres. Per què? Perquè vaig a intentar... Mira, estate atent, que se veja bé, clarament. Cuatro monedes, no vaig a fer res. Mira, eh? Una, dos, tres. Passa, passa. I passa la primera. Si només hi ha tres, eh? Passa la teva màgina, per favor. Molt bé. Una moneda. I tres, quantes són? Quatre. En total, quatre. Tu sempre vas a dir quatre, o sigui que... Tres. Mira, vaig a fer-ho molt espallet. Tres. Ust. Gràcies. Dos i dos. Dos i dos. Fixa. Tu us ho... Passa la màgina, que es veia clarament. Es duu el shock, clar, és importante. Dos i dos, quants són? Quatre. Vaig a tapar i vaig a dir-hi, a la de baix, mira, eh? Fixa't. Passa, passa. I passa. Estem molt propet. Fixa't, quantes tens ara? Una, dos, tres i quatre. Sí, clarament, o el que és el mateix. Cuatre, tres, dos. Fica la mà aixina un poc. Aixina, molt bé. Si tens quatre i jo te llevé una, quantes tenen que ven? Tres. Tres. I si la pose? Cuatre. Cuatre, vale. Vaig a agarrar jo una, tanca la mà i xírala. I vaig a intentar fer el següent. Mira, una, dos, tres. Tac. I obri. Obre, obri. I apareixen... Les quatre. Bueno. Extraordinari. Javi, que te pareix. A mi, fantàstic. Jo crec que devia dir-ho així perquè, a més, a qualsevol problema li diríem, salgo, i això es solventaria veritat. Sí, sí, però totalment d'acord. Bueno, la veritat és que estaríem hores, hores en ell perquè, a part de la màgia, és la simpatia. I, sobretot, sobretot, la gran qualitat humana que té aquesta persona, que, realment, és molt, molt, molt important. Jo m'agradaria, doncs no sé, m'agradaria que, com jo vull que tornes a vindre el programa, si et agusten vosaltres. De categoria. Bueno, doncs donat-hi xa crisis en la que estem tots immersos. Sí que m'agradaria que, no sé, si tú, a lo millor, podríes aventurarmos. ¿Quiénes boletes de números van a eixir en la lotería? Podría, pero no puc. ¿No? Secreto profesional. Ni a mí tampoco. El Tink. El Tink, ¿eh? El Tink, seguro. Bueno, ya vemos vosaltres. No el despedim, perquè abans, en estos programes especials de Nadal, que la setmana que ve comencen, també, pues, puc dir que tornaràs. Tornarem. Bueno, tornarà, estarem vosaltres. Però, si vostès volen contactar amb ell i, d'alguna manera, pues, no sé, contratar-lo, i, de més, com podem fer-ho? Molt senzill. Vía mail, vía teléfono, la pàgina web germago.es. Estem veient ara mateix a la web en pantalla que ens ha dit ara mateix a Germán. Germán. I jo, pues, m'agradaria, pues, despedirlo en un fort aplaudiment, perquè, de veres, de veres, que és una pasada. I, a més, que va a tornar, anem a tindre-lo a vosaltres. Gràcies. Tantíssimes gràcies, Mateus. Adéu. Bueno, Javi, a vosaltres a la marcha, ¿no? Volve. Venga, pues, vosaltres continuïn el programa. Gràcies.